¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que sean los Romeos! ¡Romeo se nos ha encoñado! Como te he podido, Galván, de esa manera. Yo qué sé. Mira, Romeo, si estamos aquí es para disfrutar de las pavas y no para rayarnos por ellas. Porque por eso somos la envidia del país.